Continuamos con más en N Más Tampico, como lo hacemos cada dos semanas, cada 15 días, tener la oportunidad de platicar el día de hoy con el químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister, a quien agradezco como siempre su presencia. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, buenos días, Paco. Pues muy contento de que me recibas. Al contrario, gracias por estar como siempre con nosotros, compartiendo temas interesantes. Y hoy, Químico, me iba a atrever a dar el nombre, pero mejor lo digo yo. Sí, mejor usted. Claro, mira, es un estudio que hacemos nosotros en combo, por decirlo así, que es en conjunto, en donde realmente hacemos dos determinaciones simultáneas en heces. Estas son calprotectina y lactoferrina. Ok, calprotectina y lactoferrina. Y lactoferrina, ¿verdad? En heces. En heces. Estas son moléculas que van a estar contenidas en el interior de neutrófilos. Ahora, la calprotectina, por ejemplo, que de las dos es la más estudiada, la calprotectina, va a estar en el citoplasma del neutrófilo y se va a encontrar, vamos a decir, que el 60% de las proteínas del citoplasma son calprotectina en el neutrófilo. Entonces, básicamente, estos dos marcadores se utilizan para que nosotros, o para que el médico más bien propiamente, pueda diferenciar un trastorno del sistema digestivo si este es inflamatorio o no inflamatorio, ¿sí? Ok. Entonces, ayuda a clasificar estos en uno o en otro grupo. Ahora, si es importante, digo, por ejemplo, ¿qué tipo de trastorno, si estas determinaciones resultaran positivas, le hablarían al médico que pudiera ser la etiología? ¿Qué pudiera ver? ¿Qué problema? Así es, ¿qué tipo de problemas? Pues la enfermedad de Crohn es una, ¿verdad? Y la colitis ulcerosa es otra, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, esto es importante para diferenciarlo, insisto, de otros trastornos que pueden producir síntomas similares. ¿Una colitis ulcerosa puede detectarse con algunos marcadores? Así es. Ahora, se puede detectar, es entre comillas, porque al final del día el médico con este dato solamente no puede determinar cuál de todos los procesos inflamatorios es el que el paciente tiene, pero sabe que al menos va a caer en este grupo, ¿verdad? Y lo va a poder diferenciar de otros que no, que dan síntomas similares. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Pues diarrea, dolor abdominal, en algunas ocasiones fiebre, ¿verdad? Esta diarrea, por ejemplo, puede persistir por más de una semana o puede presentarse en un periodo de seis meses de forma recurrente, por ejemplo, dos o tres veces. Y entonces, este tipo de cosas al médico le irán dando alguna pista de que tal vez haya que ir solicitando estudios de este tipo. Ahora, claro, los procesos inflamatorios también se pueden deber a infecciones bacterianas, por ejemplo, incluso parasitarias. Y bacterianas parasitarias puede ser malignidad, o sea, es decir, cáncer, por ejemplo, también, ¿sí? Y entonces, como lo que quiero dejar claro aquí es que hay un abanico de distintos trastornos que clasificarían como inflamatorios. Dependiendo del marcador. Exactamente. Ahora, no solo esto, por ejemplo, si alguien está con un tratamiento de antiinflamatorios no esteroideos, también puede haber una consecuencia de este tipo y entonces también pudiera darnos resultados positivos en estos estudios. Todo esto el médico lo conoce, ¿verdad? Y entonces, el punto es, es una herramienta diagnóstica. Ahora, estos estudios a veces se complementan con otros estudios, como una proteína C reactiva en sangre o una velocidad de eritrocedimentación, una biometriomática y algunas otras cosas que le darán más información. El realizar este estudio, y dependiendo del resultado, el médico también podrá tener información que le permita decidir, por ejemplo, si hacer o no una endoscopía, ¿sí? Entonces, y bueno... Que sería un estudio complementario. Que sería un estudio, así es, que es invasivo. Y entonces, esto es importante porque puede ayudar a evitar, a lo mejor, un procedimiento de este tipo si no es recomendable en este momento, ¿verdad? Antes de hacerle la endoscopia, mejor primero voy a ver si lo amerita. Exactamente. Este puede ser un estudio que puede auxiliar en esa decisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estudios que una vez que también se diagnostica un problema de estos, puede servir para darle seguimiento al problema. Porque estos problemas, hablando propiamente de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa, son problemas crónicos, realmente, ¿verdad? Son problemas con los que el paciente, pues, vivirá una vez que se desarrollen de ahí en adelante. Son problemas que surgen, digo, y esto voy a hablar solo brevemente de ello, surgen normalmente por una combinación de algunos factores genéticos predisponentes, es lo que se piensa principalmente, y por supuesto, estímulos ambientales, ¿verdad? De algún tipo, entre otras cosas. Y son habitualmente de origen, más bien son de origen autoinmune, ¿verdad? Entonces, hay por ahí, el sistema inmune no funciona de la manera de lo más apropiado posible y genera daño en el tejido y, bueno, intestinal. Y entonces, bueno, puede provocar este tipo de trastornos, ¿no? Bien. Químico, estamos a punto de despedirnos, pero importante que este tipo de estudios sean con una prescripción médica, ¿no? Sí, es muy importante que sea con una prescripción médica. Es muy importante que el médico los interprete, porque no son para que los interprete nunca, por supuesto, en ningún estudio del paciente, ¿sí? Claro. Y, bueno, por supuesto, acudir con el gastronterólogo, en todo caso, ¿verdad? Ante cualquier problema de esta naturaleza. De hecho, el laboratorio emite el resultado, pero la interpretación del resultado es la médica. Por supuesto, la realiza el médico siempre, por supuesto. Y eso es lo correcto, ¿verdad? Químico, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. En 15 días echamos una platicada. Claro que sí. Gracias. Director ejecutivo del Grupo Lister, el Químico Sergio Salazar. Ha llegado el momento de agradecer y esperarnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Skype, pero continuamos con una hora más de información aquí, en NMás Tampico.